ecuatorianos la situación cada vez más grande, el plan Fénix el Fénix el plan Cedices, masacres en Malta en Puerto López o sea ya de qué estamos hablando qué es lo que pasa a ver, quién está tratando de solucionar el problema el presidente el presidente la chica mientras cualquier cantidad de apretados wow no creo, no creo no creo, no creo, no creo en todo eso lo que está sucediendo en el país es terrible que vamos a mirar solamente para que ustedes vean lo que ha sucedido acá lo vamos a ver, aquí está Ana María Rafa dice disfruten del feriado esto lo publicó hace 3 minutos al momento que estábamos haciendo del feriado que da la inseguridad del aumento de los combustibles del gas atentamente el presidente que disfruta bien resguardado gobierna con gafas y se ganó su voto con un muñeco de canto qué bien qué bien dicho ahí está ahí está el presidente muy bien el presidente wow disfrutando no miren ustedes esto esto sí es feo 15 a 6 en menos de 24 horas más vamos a ver más IVA al 15% combustible y gas domésticos suben de precio ¿quién está diciendo nada? ¡Buuu! prensa callada ¡Buuu! los cojudos mirando ¡Buuu! y el susto que nos meten hay de cuadro más todavía el gobierno dice que es necesario el aumento del cilindro de gas ¡Buuu! se están metiendo dedo con lija y todo con lija y todos no lo estamos diciendo nosotros están primicias creo que en medio de ellos no sé pero y aquí está también lo que está diciendo que el IVA va al 15% pero el gobierno sacó un comunicado 15% en menos de 24 horas mientras él ¡Buuu! ¡Buuu! qué grave lo que le ocurre al Ecuador créame qué grave lo que le ocurre al país ¿y quién está diciendo nada? nadie sí tiramos pegamos el grito al cielo y decimos que el plan Fénix ha fracasado que el plan Fénix ya no nos sirve y que el plan Fénix está en cenizas el plan del presidente porque no es mi plan no es tu plan no lo conocimos yo usted lo conoció en campaña cuéntenme lo voy a leer en los comentarios el plan Fénix está en cenizas y cada vez veo más más pozo el expresidente del consejo de la judicatura Wilma Terán fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito hacia la roca en Guayaquil miren ustedes esto esta es la seguridad de la que nos hablan vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar ahí está no no puede ser no creo el expresidente del consejo de la judicatura Wilma Terán trasladado desde la cárcel 4 de Quito hacia la roca en Guayaquil lo está diciendo Ecuador inmediato por su caso no y aquí está y aquí está el documento que yo les estaba hablando y que les hablaba hace un momento miren ustedes aquí tenemos voy a sacar algo allí porque después nos da dice comunicado oficial Secretaría de Comunicación de la Presidencia 30 de Marzo de 2024 actualización de precios de los combustibles y GLP con IVA del 15% garantiza el menor impacto a la ciudadanía que carajo el 29 de Marzo de 2024 mediante decreto ejecutivo número 215 el presidente Daniel Novoa sin expidió la reforma al reglamento sustitutivo para la regulación de los precios de los derivados de hidrocarburos esta decisión esta decisión se ha debido a que tras el paso del IVA del 12 al 15% es necesario actualizar los precios de los combustibles y del gas licuado del petróleo GLP de esta manera con el nuevo IVA del 15% extra un automóvil que se llena con 10 calones de gasolina y la pagará 65 centavos más para llenar todo el tanque una camioneta que se llena con 20 galones ahora pagará 1 dólar 30 centavos más para llenar todo el tanque de la camioneta una camioneta que se llena con 20 galones de diésel tendrá que pagar 0.94 centavos más es decir menos de un dólar un camión de 18 toneladas que se llena con 52 galones de diésel tendrá que pagar 2 dólares con 40 centavos más el gas licuado de petróleo con el incremento del IVA el cilindro de gas doméstico se incrementará en 5 centavos en el depósito en el caso de gas vehicular y agrícola con el incremento del IVA el cilindro incrementará en 15 centavos no se han eliminado los subsidios únicamente se ha regularizado el precio considerando el nuevo IVA del 15% garantizamos el menor impacto a la ciudadanía y de forma responsable y transparente evitamos que el cambio de IVA sea mal aplicado y afecte a los consumidores y lo peor dice el machi es que insultan a nuestra inteligencia para tontos no se estudian para tontos no se estudian ahí está ahí está esos que joden a la nación ahí están esos son los que joden a la nación como que sin nada no que bonito o sea no pasa nada mira ya está todo a mí me da pena porque cuando sacaron Abdalá se acuerdan dijeron que Abdalá había subido el gas hoy no sube la gasolina no sube el gas pero es el 15% del IVA no vayan a entender mal o sea es porque el IVA subió que también sube la gasolina sube todo imbéciles o somos tontos sube todo orejón que diste el voto por el cartón sube todo sube absolutamente todo que no que sí que hay cosas que no que no llevan IVA sí pero sus componentes sí tenemos lo que tenemos Ecuador gracias lo que nos ha hecho el señor dejarnos en la indefensión dejarnos hecho pedazo tratarnos como la peor cosa y no importa él se pone una gorra militar se pone unas gafas y se va a la playa viva el Ecuador viva la revolución el país en la luna suscríbete ahora por favor suscríbete ya suscríbase a nuestro canal de youtube como hechos ecuador noticias active la campanilla y en facebook como hechos ecuador comparta y dele me gusta suscríbete a nuestro canal de YouTube y de la campanilla y de la campanilla y de la campanilla